local y global de especies. Entonces es más proteger especies y evitar extinción y mantener la diversidad de especies nativas, proteger las especies raras y especies en peligro de extinción. Eso sería metas a nivel región. A nivel de paisaje, la recuperación de biodiversidad depende mucho en la restauración del paisaje para recuperar la funcionalidad a través de múltiples intervenciones y usos del suelo para promover el movimiento, conectividad, apoyar diversas poblaciones de especies en diferentes ecosistemas, pero dentro de un paisaje. Y a nivel de ecosistema, restauración ecológica puede ayudar, es enfocado en ayudar la recuperación de ecosistemas que han sido dañados o destruidos para mantener o recrear la diversidad local de especies nativas y sus interacciones dentro de las comunidades. Entonces voy a dar ejemplos de cada uno de estas perspectivas, perspectivas, porque realmente la restauración tiene que llegar a todas estas escalas. La primera pauta es adoptar un enfoque de paisaje basado en la restauración de corredores, corredores entre parches de hábitat remanentes. Esto es más a nivel de, no solo del país, pero a nivel continental puede ser. Para ciertos grupos de animales, por ejemplo, jaguares, es necesario realmente pensar en restauración a un nivel de todo Mesoamérica y Suramérica para realmente conservar esta especie. Entonces podemos pensar en dónde existen poblaciones, donde podemos. Es que no están pasando las diapositivas. Qué raro que estoy compartiendo. Nos quedamos en la primera. Ok, voy a hacer otra vez. A ver. Ahí ya. ¿Se puede ver ahora? Ahora sí. Ok, disculpe. Esto fue primero estos tres niveles. Luego este mapa que muestra escala que es importante para restaurar especies, por ejemplo, jaguares que llega encima de nivel de país. Y luego se puede distinguir áreas de prioridad, donde tenemos corredores muy importantes para mantener estas poblaciones. Otro ejemplo es dentro del país de Costa Rica, donde tienen un plan estratégico para corredores biológicos por todo el país. Y han registrado 44 corredores biológicos. Estos representan aproximadamente un tercer del territorio continental. No son todos conservados, pero dentro de estos corredores biológicos tienen acciones de restauración y conservación enfocado en conectividad y mantener poblaciones de especies. Y que son vitales para la conservación y conservación y restauración. Estos corredores biológicos en todos los países son formas ideales para involucrar varios sectores, agricultores, propietarios de tierras, comunidades, investigadores y también organizaciones de conservación o restauración local. Escuelas, escuelas, hay muchas actividades que se pueden enfocar en actividades dentro de estos corredores biológicos. El segundo pauta es permitir que la vida silvestre indique las mejores ubicaciones para estos corredores biológicos en países específicos. Entonces, hay varios criterios que se pueden utilizar para planear dónde vamos a construir, que realmente significa restauración, corredores biológicos. Y este método que se llama, este proyecto que fue hecho en Brasil, proyecto de detectivos ecológicos, detectives, realmente hace esta pregunta a los animales mismos, son las especies mismos de puma, jaguar, ocelote y tapir, utilizando collares para mapear los movimientos de estos animales en su vida diaria, para saber qué son las áreas que más utilizan en el paisaje. Y eso fue hecho en una escala bastante grande en parte de Zapalo, estado de Zapalo y áreas alrededores. Fue un estudio de la auriculano en Brasil. Y con esta información, basado en esta información científica, los animales dicen dónde establecer los corredores. Y esta información fue utilizada para ampliar un mapa de planificación de conectividad del paisaje en un nivel de paisaje que tiene varios objetivos, incluso la protección de estos animales y el movimiento de varios animales dentro de esta región, que es realmente una región muy deforestada, con pocos fragmentos y con un gran fragmento, el parque estatal Morro del Diabo. Pero realmente son fincas de canadero y de caña en toda esta área. Entonces, cómo restaurar esta área? Hay que pensar en la conectividad primero y en dónde ubicar corredores biológicos. Porque es propiedad privada por todo lado. Y este mapa es un mapa de sueños para planear estos corredores. Estos ya fueron hechos con reforestación. También tienen áreas de agroforestería por el área que también ayuda a la conectividad. Y tienen locaciones donde existe el tití león negro, que es muy en peligro de extinción, que fue un motivo al principio para la conservación en esta área. Y para unir estos fragmentos pequeños donde hay poblaciones de tití, con unir con estas áreas más grandes. Entonces, toda esa idea fue formada al principio en el concepto de conectividad. Pero también integrar, por ejemplo, asentamientos rurales dentro del mismo área. Esto es uno de los corredores que ya fue hecho en un área. Se puede ver también la galandería extensiva en este área. Pero esto también fue pasto antes. Otro ejemplo que es un transfronterizo es con tres vertebrados, con la puma, lobo y oso negro, que necesitan mover entre Estados Unidos y México. Y este estudio buscaba dónde, qué áreas son prioritarias para conectar estos paisajes, para dejar que estas tres especies grandes de carnívoros pueden pasar y mantener sus poblaciones a escala grande. Descubrieron que estas rutas, las rutas de menor costo, fueron similares para estas tres especies en esta área. Qué bueno, porque luego un sistema de corredor integral puede dejar la dispersión de estas especies. Y también identificaron cinco corredores transfronterizos con este estudio. Entonces, pensando en varias especies juntos, también puede indicar áreas que tienen ventajas para recuperar biodiversidad de varias especies. La tercera pauta es para identificar áreas donde la restauración de bajo costo utilizando regeneración natural asistida puede ofrecer un alto potencial para conservar la biodiversidad nativa. Esa idea es combinar objetivos de conservación y restauración, porque la regeneración natural realmente puede ofrecer oportunidades para los dos énfasis, las dos ideas. Esto es un área en Chiapas, que está regenerando naturalmente. Quiero dar un ejemplo de un estudio que hicimos en Brasil, en la región de Bosque Atlántico, liderado por Renato Cruzeles. Y en esta área hicimos un estudio utilizando mapas de uso de terreno de escala de 30 metros de satélite por 20 años, entre 96 y 2015. Con esta información distinguimos áreas donde había regeneración natural, donde no había plantío de árboles, no plantaron ningunos árboles. Eso fue realmente espontáneo, regeneración espontánea. Hicimos mapas de donde aparecieron estas áreas. En este mapa se puede ver, son las áreas de café y muchos son agregados alrededor de los fragmentos en verde. Hay muchos, muchos fragmentos pequeños de bosque en esta región. Y la regeneración natural generalmente ocurrió al lado de estos fragmentos. Observamos en toda esta región 2.7 millones de hectáreas de ganancia forestal, solo a partir de restauración natural, regeneración natural. Impresionante. En el caso del 90% de esas áreas estaban muy cerca, al lado o menos de 200 metros de áreas boscosos. Entonces es muy importante la distribución espacial de los fragmentos en el área, porque eso indica donde hay oportunidades para regeneración natural. Luego utilizamos esta información para hacer un modelo predictivo del futuro, de 20 años hacia el futuro, para 2035. ¿Dónde son las áreas donde puede haber regeneración natural? Con alta probabilidad, según su información espacial. Encontramos que puede haber 2.8 millones de hectáreas de regeneración natural en esa área. Y si incluimos métodos de regeneración asistida, se puede restaurar casi 19 millones de hectáreas con métodos de bajo costo en toda esa área. Entonces realmente es muy importante utilizar esa probabilidad, ese potencial para regeneración, para mejorar, disminuir los costos de implementación. Por ejemplo, hay grandes metas para restauración en esa área y se puede cumplir esas metas con restauración natural o asistida. Con estos métodos se pueden bajar los costos en un 77% en comparación con la plantación de árboles para restauración. Hicimos este mapa que ahora está en manos del Ministerio de Ambiente en Brasil para indicar dentro de toda Mata Atlántica donde hay potencial para regeneración asistida como manera de restauración. Y donde hay necesidad de hacer plantación de restauración activa. Y estos en verde son los remanentes de bosque. Entonces se puede ver que hay gran potencial para utilizar la regeneración asistida como método de restauración en esta área. Ahora estamos pensando, estamos llevando este método a nivel mundial y tenemos un estudio de identificar las áreas, el potencial global para la regeneración natural en los áreas tropicales y subtropicales del mundo. Está en preparación este artículo y esta información muy nueva. Solo quería compartir algunos puntos que encontramos en 16 años, utilizando datos de Hansen y su grupo, que había regeneración natural de 5.4 millones de hectáreas. Esto fue en comparación con 11 millones de hectáreas de plantaciones. Entonces de ganancia de cobertura de bosque, casi el medio fue natural y dos veces más de plantaciones. Luego encontramos que fueron las variables biofísicas que predijeron donde encontramos regeneración natural. Y también tenemos información de densidad local del bosque, distancia al bosque más cerca. Y también variables de suelo y cuatro variables bioclimáticas, porque estamos incluyendo mucha más variación climática y de suelos a nivel mundial. Y luego hicimos predicción, un modelo predictivo para el futuro. Eso es para 16 años más al futuro. Y realmente es impresionante lo que encontramos. Esto es el potencial según predicción del modelo. Pero realmente sabemos que solo regeneró 5.4 millones de hectáreas. Entonces el potencial es más de 200 millones de hectáreas. Más de 100 millones en neotrópicos. Y quiero destacar que México es uno de los 10 países mayores en esta clase, que tiene una potencial para regeneración natural de 12.5 millones de hectáreas. Pero esta regeneración solo va a pasar en condiciones socioeconómicas favorables. Esto solo es la predicción biofísica. Son factores biofísicos en el modelo. Y realmente sabemos que hay mucho potencial, pero ¿cómo vamos a hacer este potencial una realidad? Hay muchas condiciones socioeconómicas que son importantes para considerar. Pero eso es una guía que podemos ahora saber que realmente podemos empezar con un base de regeneración natural en muchas áreas. Y también hemos hecho un análisis de los factores de éxito de restauración que es una medida de recuperación de la biodiversidad a escala de paisaje. Estos son de un meta-análisis datos de 32 paisajes donde hay estudios de regeneración natural. Utilizamos esta información de muchos estudios alrededor del mundo. Hicimos comparaciones de recuperación de biodiversidad con aves, invertebrados, plantas, mamíferos y herpetofauna en este análisis. Y utilizamos datos que fueron publicados como abundancia, riqueza de especies y diversidad de especies. No tanto, hay poca información de realmente de composición de especies. Entonces, esta información falta, falta la información de composición que es muy importante. Pero tenemos alguna información y luego calculamos la desviación de las tasas de respuesta de la recuperación de biodiversidad en comparación con un bosque, bosques de referencia en el mismo paisaje. Y quiero enfatizar que buscamos áreas con una desviación baja, donde hay poca variación en las tasas de respuesta. No utilizamos la tasa misma, pero esta desviación a nivel de paisaje indica que es más consistente, es más predecible la recuperación en este paisaje. Ok, entonces, estos son los datos sobre esta desviación en el éxito de restauración. Y encontramos que con esta información, con este análisis, que esta desviación disminuye con niveles de cobertura de bosque en este paisaje. Entonces, significa que cuando hay más cobertura de bosque, es más predecible la recuperación de la biodiversidad de estos grupos. Y donde se encuentran estos niveles bajos, encontramos niveles bajos en 172 países en 38% del área donde tenemos paisajes. Entonces, esta área tiene una desviación menos de 10%. Indica que realmente hay áreas, hay bastante áreas y es muy similar este número al número que reporté de la potencial de regeneración natural. Es interesante, pero dos estudios completamente diferentes. Indica que realmente hay un gran potencial de recuperar biodiversidad con regeneración natural en muchas, muchas áreas del mundo. En los trópicos también. Y luego hicimos un análisis de factores socioeconómicos que también son asociados con estos niveles de recuperación, con el mismo metanálisis. Y es un poco complejo lo que hicimos, pero realmente buscamos áreas, factores que predicen una baja desviación en recuperación. Y dividimos los paisajes en porcentaje urbano, porcentaje de bosque y porcentaje de agricultura. Porque luego analizamos factores que predicen esta cantidad. Realmente encontramos que las áreas donde predicimos mayor recuperación de biodiversidad tienen mayor cobertura de bosque y también mayor área de agricultura, pero menos área de urbano, menos áreas urbanas. Entonces, niveles de áreas con mayor porcentaje de áreas urbanas demostraron menores niveles de recuperación. O decir, más altas desviación en recuperación. Pero quiero enfatizar que dentro de nuestro juego de datos, la cobertura de bosque fue bastante alta. Entonces, los datos de donde tenemos estudios de recuperación de biodiversidad en bosques de regeneración natural, generalmente son en paisajes con bastante cobertura de bosque. Entonces, no representa realmente todo el rango de condiciones que encontramos. Entonces, hay que limitar estos resultados a esos tipos de paisajes y paisajes donde hay muchos usos, pero también hay mucho bosque. El cuarto punto es que podemos recuperar biodiversidad utilizando especies de plantas de interés para la conservación y también para servicios ecosistémicos cuando hacemos plantaciones de restauración. Entonces, pensar mucho en qué son las especies como Keystone Species o Framework Species que realmente tienen importancia en la región, no solo para los usos de las comunidades, pero también para ciertas especies que realmente están en peligro de extinción. Un ejemplo es en Hainan, Isla de Hainan, en el sur de China, hay un gibbon que es en peligro de extinción. Hainan gibbon está en la lista roja de especies en peligro, muy crítico. Y el grupo de Kadoori Farm y Botanic Garden en Hong Kong fue invitado para consultar en cómo restaurar los bosques en esta área para conservación, mejor la conservación de Hainan gibbon. Con este consulta establecieron viveros, árboles y plantas que son usos de preferencia de los gibbones para restaurar sus hábitats y trabajaron muy duro en plantar estas especies y encontraron que realmente las poblaciones se mantuvo estable de esta especie mientras que en otros gibbones y en otras partes y otras áreas continúan disminuyendo. Entonces significa que realmente tienen evidencia que estos métodos aumentaron la probabilidad de mantenimiento de estas poblaciones de los gibbones. Otro ejemplo es, hay varios ejemplos por mundo, pero quiero destacar este ejemplo porque me gustan mucho los kalaos. Estos son en India. Este estudio en una reserva de tigre, donde iniciaron un programa de restauración de selva tropical. Y también fue para regenerar la selva, pero especialmente para mantener estas especies y otras aves de la vida silvestre. Y recolectaron muchas semillas de árboles que son muy importantes para alimentar los animales, estos aves. Y luego involucraron muchas personas en la comunidad para sembrar árboles nativos. Sembraron 17.000 árboles en esta área. Y realmente están publicando varios reportes que están logrando conservar estos kalaos en esta área. Otro ejemplo que yo visité esta área en Brasil, en el estado de Río de Janeiro, se llama Regua, Reserva Ecológica de Guapiazú. Esa área es área privada, donde hay finqueros de ganadería que fueron restauradas, reforestadas, y también hay muchas áreas de regeneración natural. Y en 2017 empezaron un programa de reintroducción de tapir que hace como 100 años que no existen tapires en esta área. Y hasta ahora han reintroducido 11 tapires en estas terrenas y tienen áreas restringidas donde los tapires pueden andar solo sin disturbio, sin perturbación. Y realmente están teniendo bastante éxito reintroduciendo tapir en estas áreas que antes fueron pastizales y ahora son bosques y están áreas de conservación para tapires. Otro ejemplo que quiero destacar es que no solo especies como pandas y tapires y calaos, pero también hay que pensar en mantener servicios ecosistémicos. Y hay especies muy claves, por ejemplo, para la polinización, para la dispersión de semillas, para el vivero y protección de insectos, de daños. Muchos ejemplos donde se pueden escoger especies de importancia para estas funciones. Este estudio fue hecho en áreas en Pampas, argentinas, donde estudiaron la red de interacción de muchas, muchas especies para ver quién poliniza, cuáles insectos polinizan varias especies de plantas. Plantas nativas, plantas nativas, incluso plantas exóticas que están en la región. Luego de esta información, identificaron 18 especies de plantas nativas de mayor importancia en apoyar las poblaciones de polinizadores. Dos géneros fueron más representadas en este grupo. Entonces, tienen especies ya reconocidas como candidatos potenciales para restaurar ecosistemas y otras áreas en las Pampas argentinas. Este tipo de información, que es información básica ecológica, se puede utilizar para realmente escoger especies que son muy importantes en funciones para servicios ecosistémicos, para pensar en cómo regenerar la biodiversidad. Y también puede mejorar sistemas agricultores en el área, no solamente para conservación. El cinco pauta es para guiar la planificación de la restauración utilizando herramientas de priorización espacial. Estos son basados en múltiples criterios, porque todos reconocemos que la restauración tiene muchos, muchos beneficios. Y cómo podemos maximizar estos beneficios y minimizar los compromisos que existen entre estos beneficios. Por ejemplo, hay compromisos entre protección de biodiversidad y producción de madera, fibra y leña. También puede haber compromisos entre biodiversidad y cambio climático. Los áreas que son mejores para conservar biodiversidad pueden ser diferentes que los áreas que son mejores para maximizar almacenamiento de carbono. Entonces, estos dos beneficios a veces llevan conflictos. Entonces, ¿cuáles son las mejores oportunidades para optimizar estas dos cosas? Almacenamiento de carbono y la conservación de biodiversidad mediante intervenciones de restauración. Es una pregunta muy, muy clave. Y con un grupo en Brasil, de Instituto Internacional de Sostenibilidad, trabajamos en un modelo, en un estudio en el bosque atlántico en Brasil para aplicar un estudio de enfoque sistemático utilizando información para encontrar estas mejores oportunidades. Y encontramos que este enfoque sistemático utilizando criterio de análisis muestra que hay un aumento de ocho veces en la rentabilidad para conservación de biodiversidad en comparación con una línea de base de restauración no sistemática. Quiere decir que cuando aplicamos métodos sistemáticos, los beneficios aumentan bastante. Y un ejemplo, estos son mapas que usamos para calcular beneficios para biodiversidad, que realmente se mide en extinciones evitadas por hectárea. Utilizando datos de flora, de pájaros y de anfibios, que son datos recolectados en Brasil. Estos son en varios niveles de verde, donde hay más extinciones evitadas de estos grupos. Luego, utilizamos esta información que es combinación de todos los grupos para ver qué son las regiones más importantes para evitar extinciones. Estos son por hectárea. Luego, consideramos los beneficios para almacenamiento de carbono. Estos son los costos de hacer restauración. Incluso costos de oportunidades de realmente el costo económico al finquero de convertir su finca a restauración y no utilizarlo por otro uso. Luego, buscamos la relación con muchos escenarios entre cantidad de carbono almacenado, extinción evitada y costo, utilizando varios escenarios. Por ejemplo, este escenario es el mejor escenarios para evitar extinciones, solo considerando esto, este factor. Este es el escenario donde se máxima carbono almacenado. Y todos estos son una combinación de los dos, pero ninguno incluye los costos. Solo es para maximizar. Entonces, hay un compromiso aquí que lleva dos ventajas. Máxima optimiza los dos. Esta curva optimiza los dos, pero considerando los costos. Vea que los costos son mucho menos en este. También los beneficios son menos. Esto es un compromiso entre costos, 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 extinciones evitadas y carbono. Aquí, el número seis. El número cinco es si escogemos áreas al azar sin considerar área espacial, ningún factor espacial. Es muy bajo los beneficios. Y esto sí es el escenario de costo mínimo. Es muy barato, pero no recibe mucho beneficio. Entonces, con este tipo de análisis podemos realmente encontrar dónde están estas áreas, con costo o sin costo, para optimizar. Y esto es el escenario óptimo para la región de bosque atlántico en Brasil, donde hay beneficios en los tres factores. Maximizan conservación de biodiversidad, almacenamiento de carbono con el menos costo. Ok, luego hicimos esto a nivel mundial también. Esto fue publicado en Nature. Y en este caso, incluimos no solo bosques, pero todos biomas. Entonces, no solo enfoca en bosques, pero tiene la misma idea de conservar biodiversidad, carbono y disminuir costos. Entonces, ese esquema es completamente similar, pero esto involucra varios ecosistemas. Y también podemos encontrar, por ejemplo, este área donde simultáneamente conservamos, tenemos más carbono y con menos costo. Y es muy caro la restauración. Luego podemos ver qué son los beneficios si consideramos varias prioridades para restauración. Por ejemplo, las metas de Aichi recomiendan 15% del área de cada país. Entonces, buscamos en los 15 prioridades más prioritarias. Están aquí en este color rojo oscuro. Estas áreas son áreas donde podemos maximizar prioridades para restauración. Y eso secuestra casi 300 gigatons de carbono, de CO2, y es un aumento bastante alto de secuestrón de carbono. Y evitamos el 60% de las excepciones en estas áreas. Encontramos que es muy importante incluir múltiples biomas para lograr estos beneficios múltiples. Y también que la rentabilidad puede aumentar hasta 13 veces con una asignación espacial multicriterio optimizada. Entonces, eso destaca la importancia de la planificación espacial. Pero hay que enfatizar que esto es una recomendación para los que toman decisiones que no es una prescripción. O sea, usted tiene que restaurar aquí. Es solo para informar qué son los beneficios de restauración en diferentes sitios. En conclusión, quiero enfatizar también que la mejor manera de proteger la biodiversidad es evitar la pérdida de hábitat. Hablamos mucho de restauración, donde ya fue hecho la deforestación o degradación. Pero es más importante prevenir esta destrucción para mantener biodiversidad y proteger. Entonces, no es el primer, es solo si no hay posiblemente, si no es posible prevenir y si no es posible minimizar, luego tenemos que pensar en cómo restaurar y compensar. Existen muchas energías entre conservación y restauración. Yo creo que estos casos demuestran mucho cómo se puede integrar y son dos caras de la misma moneda. No es posible la recuperación de la biodiversidad sin la existencia de fragmentos de hábitat y la memoria ecológica que existe en el área. La planificación, estrategia y el monitoreo y el manejo adaptivo son muy importantes para una recuperación exitosa. Entonces, yo estaba explicando mucho sobre la planificación estratégica, pero esto es solo el primer paso. Luego hay que hacer la implementación y luego monitorear y luego consultar sobre los datos a ver si realmente este paso es bueno o hay otra solución. Y realmente es mucho más fácil hacer esto, hacer planes que hacer el monitoreo y hacer monitoreo es mucho más fácil que hacer manejo adaptivo. Entonces, realmente hay pocos ejemplos que puedo mostrar de sistemas de monitoreo de biodiversidad que son buenos, que realmente hacen bien los inventarios y análisis de datos. Y a veces solo se usa información basado en una especie o dos especies. Eso no indica realmente cómo afecta la biodiversidad en general. Y también hay pocos ejemplos de manejo adaptivo de la biodiversidad en la restauración. Entonces, si ustedes tienen ejemplos, por favor, quiero esta información. Entonces, muchas gracias por su atención y tengo tiempo para preguntas. Muchas gracias, Robin. Excelente tu plática. Y bueno, se abren el espacio para preguntas. Bueno, les había mencionado en el chat que si las enviaban o, pues yo creo que podemos hacer este, igual más abierto, ¿no? Si alguien quiere preguntar, por favor, abra su micrófono y hágale la pregunta a la doctora Chaston. Hola, yo quiero comentar algo. A mí no me gusta mucho la idea de que los restauradores lancemos la idea de que la restauración es muy cara, es muy costosa. Yo creo que habría que ponerla en el contexto de cuál sería el costo de no restaurar. Y creo que también habría que ponerla en el contexto de cuánto cuesta, por ejemplo, una plantación mono específica que no tiene beneficios para la diversidad. O sea, cuánto cuesta más los costos que implica la pérdida de biodiversidad. Y creo que si lo ponemos en ese contexto, la restauración no es cara. Y creo que tenemos que convencer a los gobiernos y a las comunidades y a todo mundo que es más caro no restaurar. Porque si no, no cerramos las puertas. De por sí tenemos, bueno, en México tenemos cero dinero, ¿no? Para restaurar así a escala grande. Entonces, como que me gustaría elaborar un poco más el argumento de que la restauración es cara o no, dependiendo de cómo la veamos, ¿no? Sí, sí, muchas gracias por su comentario, porque sí, estoy completamente de acuerdo. Realmente faltan estos análisis bien hechos de los costos si no restauramos. Es difícil porque es muy complejo. Hay costos sociales, también hay costos a nivel de cambio climático que son muy difíciles de estimar. Pero estoy completamente de acuerdo. Bueno, le pediría a Fabiola López Barrera que haga su pregunta. Gracias. ¿Me escucho bien? Sí, muy bien. Ok, perfecto. Excelente charla, Chazón. Robin, perdón. Me gustaría saber si consideras que la regeneración natural asistida es un tipo de restauración activa de menor intensidad o la están considerando como restauración pasiva, sobre todo cuando hacen la revisión sobre el éxito que tuvo la regeneración natural con los indicadores y la desviación que me pareció muy interesante esa aproximación, consideraron también experiencias de regeneración natural asistida o solamente de dejar la regeneración sin asistirla? Muy buena pregunta. De mi parte, yo no me gusta la palabra restauración pasiva. Yo estoy tratando de votarlo de mi vocabulario y de otros porque todas las restauraciones necesitan intervenciones, pero puede ser que solamente intervenciones de evitar degradación y boom, ya tiene regeneración. A veces hay que hacer otras intervenciones, pueden ser muy intensivos o menos intensivos y puede ser por poco tiempo o largo tiempo. Entonces es más pensar en qué tipo de intervención se necesita. En el estudio de Brasil realmente no tenemos información de cómo las intervenciones de regeneración asistida están hechas. Realmente es muy poco estudiado este aspecto. Entonces estamos haciendo un proyecto ahora en Amazonia con restauración natural asistida y estamos colectando información de muchas áreas del mundo donde están haciendo gran variedad de tipos de intervenciones que pueden ser incluidos. Incluso algunos ejemplos de enriquecimientos, entonces a veces hay que plantar algunas especies, entonces por eso es un gradiente. También hay varios tipos de regeneración que pueden ser dirigidos por manejo forestal o dirigido por uso comercial. O debido por conservación dirigido, entonces se puede manejar estos sistemas para varios fines. Entonces yo prefiero pensar en estos maneras que en restauración activo o positivo, porque todo es activo. Bueno, muchas gracias. Me gustaría, todavía tenemos tiempo para preguntas. Este, un par de preguntas más, abran sus micrófonos y por favor, si tengan la libertad de hacer la pregunta. Julieta, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Gracias, gracias Robin. Mucho gusto verte y fantástica presentación, como siempre. Quería preguntar si hay en tus estudios, existe alguna información que permita ver qué tanto los programas de restauración pueden llegar a hacer la restauración de los procesos ecológicos, de las interacciones, por ejemplo, que ocurren en los sitios restaurados, los procesos que tendrían que venir para el funcionamiento de los ecosistemas. Buena pregunta, lo que existe son, bueno, no de mi propio estudio, pero hay metanálisis de punto de vista más funcional de restauración. Por ejemplo, José María, un momento, tengo que pensar, pero hay varios metanálisis que han analizado éxitos de restauración desde este punto de vista, más dirigido a servicios ecosistémicos que realmente procesos de recuperación, que no son iguales. Y realmente, eso falta mucho. Hay pocos estudios sobre interacciones de especies, por ejemplo, durante el proceso de restauración. Entonces, eso falta, eso falta mucho y hay mucho potencial para integrar estos estudios para hacer mejores recomendaciones para cómo restaurar estos procesos. Eso falta bastante. Muchas gracias. A mí me encantaría ver que ese campo se desarrolla. Tal vez voy a pensar en hacer mi tesis contigo como mi advisor. Bueno, le quiero, por favor, a Luis Aznar, que haga su pregunta. Robin, muchísimas gracias. Un poquito en seguimiento de lo que decía Consuelo. Bueno, existen casos, has monitoreado casos donde la participación de los propietarios de los campesinos sea quienes hacen restauración productiva para recuperar todo donde viven ellos finalmente. Y eso no, en casos, por ejemplo, en casos, por ejemplo, del trazo de carreteras que pueden ser miles de kilómetros, ¿no? Si, si has monitoreado estos casos y qué tanto impacto tiene en la restauración, como la plantea Rodolfo. Sí, 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 sí. He oído completamente su pregunta. Sí, tenemos varios ejemplos de restauración a nivel de propiedades de fincas pequeñas y de comunidades también donde no hay tenencia de tierra. Tienen tenencia costumaria a veces. Ese tema, si hay varios casos, depende mucho, mucho en sistema de tenencia de terreno. Un estudio que, en donde he trabajado, en este portal donde hicimos este estudio de detectivos ecológicos, realmente involucraron toda la comunidad y había un asentamiento ahí de muchas, muchas familias que fueron integrados, fueron asignados en pequeñas parcelas de terreno, hicieron agroforestía con ellos. Hicimos estas islas en el paisaje, pero fue como, fue planeado dentro de ese esquema de planeamiento de corredores y de conectividad en el paisaje. Y la comunidad quería mucho contribuir, incluso con los proyectos de conservación de tití, de los mamíferos grandes. Realmente fue un esfuerzo muy, muy bonito con educación ambiental, con proyectos para familias, donde podían ganar, sembrar café en sistemas agroforestales y también establecer agroforestería alrededor de reservas como buffer, zona de amortiguamiento. Realmente fue muy bonito, pero estoy siempre buscando casos como estos para inspirar porque realmente eso tiene que ser el enfoque del proyecto. No pasa solo porque los psicólogos quieren hacer algo bueno. Realmente tienen que integrar la comunidad, tener programas específicamente para esto, escuchar a la gente que necesitan desarrollar mucha confianza en esto. Entonces, andar juntos. Y realmente, sí, hay bastante casos. Estamos elaborando muchos casos de estudio enfocando en este aspecto. Bueno, solo vamos a dar dos preguntas más. Le pido, por favor, a Cassandra Reyes, del Sisi, que abra su micrófono. Bueno, ella lo que comenta. Bueno, nada más dice. Ya se abrió, perdón. No quería abrir. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la plática, súper interesante. Yo quería comentar, no sé si está familiarizada con el programa mexicano Sembrando Vida, que propone justamente pues dar pagos para arborizar otra vez zonas devastadas, ¿no? Entonces, se me ocurre que ya que hay esta infraestructura, estaría, o sea, lo óptimo sería que se pudiera incorporar un modelo mucho más complejo como lo que usted propone. No sé si ha oído de cómo va este... Sí, bueno, he escuchado varias cosas, algunos un poco que me da inquietudes porque parece que también hay muchas finqueros que están deforestando para poder utilizar estos beneficios del programa. que realmente eso tiene que utilizar esta jerarquía de mitigación, que primero es evitar, luego solo restaurar cuando es la última posibilidad. Entonces, yo creo que hay, como sepa, puede haber problemas en si no evitan nueva deforación, de nuevos casos de deforestación. Bueno, ya la última pregunta es de Arturo Flores, por favor. Gracias. La pregunta tiene que ver con la efectividad de los corredores y me gustó mucho que ya en el caso de la regeneración y la restauración ya hayan estado tratando de ver cuáles son los factores que hacen que, bueno, lo hacen más prometedor, ¿no? Cuáles son los que pueden asegurar su mejor éxito. Y con respecto a los corredores, me parece, y como bien lo decías, que el planearlos o diseñarlos es muy fácil, pero no sé si haya hecho un esfuerzo por medir o aprender qué tan efectivos son como corredores, ¿no? Por ejemplo, si tiene que ser de un ancho determinado o dependiendo un poco de las especies que queremos hacer, si no pueden ser tan largos, qué tanta estructura deben tener para que realmente funcionen como corredores, etc. No sé qué tanto hayamos aprendido en el diseño de corredores en particular, que ahorita podamos, así como lo hiciste para restauración, sepamos sobre corredores. Sí, muy buen punto. Realmente en varios de los ejemplos que encuentro, hay mucha información sobre planeos y a veces implementación y muy poca información sobre los efectos, los resultados a través del tiempo. Esto, como decía el último de mi charla, es una falla que realmente tenemos que fortalecer esta información y demandar que un proyecto no es bueno si no tenemos los resultados, no asumir que solamente porque parece bueno en papel que realmente va a tener esos efectos. Bueno, pues muchísimas gracias, Robin, por tu excelente charla. Y bueno, pues los espero.